Cádiz contiene, entre muchos de sus tesoros, dos que son fundamentales en mi oficio de fabuladora. El primero, una música que por ser tan peculiar y única se ha convertido en universal. Y una habla popular, rica y llena de giros poéticos. El habla de la gente se cuela en las letras de la música, y la música invade las conversaciones cotidianas y da color a esta lengua. Quiero agradecer a mis padres que un día se quisieran en esta tierra, que trabajaran en ella, que vivieran en ella, en esta tierra tan querida por mí.